Tú, ¿tienes claro por qué lo mataron? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Claro. Bueno, mi padre fue la cabeza visible de una negociación por el secuestro de Dola J. Crowley, que era el agregado militar de la embajada norteamericana en el país. Le secuestraron, hubo intercambio, devolvieron a Crowley, mi padre salió junto a 21 presos políticos a México. De México se fue a Cuba, de Cuba se fue a París y de París a Bruselas. Y en Bruselas lo mataron. ¿Tú investigaste todo eso? Sí, sí, sí. Fue la CIA, ¿eh? Fue la CIA. Claro, producto de reyertas internas y conspiraciones internas, pero fue la CIA. ¡Gracias!